Hola chicos, buenos días, buenos días papitos, buenos días mamitas, ¿estamos listos y preparados para una clase más de matemática? ¿Sí? Muy bien, yo quiero que saques tus pañuelos y vamos a movernos al son de esta linda canción. A ver, movemos. Muevo mis pañuelos, mis pañuelos, yo los muevo, yo los muevo así. Muevo mis pañuelos, mis pañuelos, yo los muevo así. Muevo mis pañuelos, mis pañuelos, yo los muevo, mis pañuelos, yo los muevo así. Muevo mis pañuelos, mis pañuelos, yo los muevo así. Muevo mis pañuelos, mis pañuelos, yo los muevo, mis pañuelos, yo los muevo así. Muevo mis pañuelos, mis pañuelos, yo los muevo así. Muevo mis pañuelos, mis pañuelos, yo los muevo así. Muevo mis pañuelos, mis pañuelos, yo los muevo así. Muy bien chicos, entonces, ¿de qué nos habló la linda canción? Nos dijo, arriba, 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 ¿verdad? Y luego nos dijo, abajo, 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 abajo. Bien, de eso vamos a tratar nuestro tema el día de hoy, arriba, abajo, ¿bien? Muy bien chicos, nos encontramos entonces en las clases de matemática para hablar un poco más de este tema.